Transmisión en vivo, son dos. Ok, ya empezamos. Todo tuyo, Felipe Pondaca. Mucho gusto, David Navarro. Puedes empezar. Mucho gusto. Bueno, buen día a todos. Hoy día damos comienzo a un nuevo encuentro en la red LASMAD. Antes de comenzar, un anuncio con respecto al evento que se va a celebrar en Perú. El segundo encuentro de Latinoamericana de Superconductividad y Magnetismo que se va a celebrar en octubre del 23 al 27 del 2003 en la Universidad de San Marcos, Lima, Perú. En el cual, bueno, están todos los estudiantes e investigadores a presentar su trabajo en esta conferencia. Dicho esto, damos comienzo a la presentación de hoy. El cual la va a dictar el doctor David Navarro Solís. El doctor David es originario de Frenillo, Zacatecas, en México. Estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así también su maestría en ciencias nucleares. En el 2014 realizó su doctorado en el CIMBESTAP, Unidad Saltillo. Su doctorado fue en ciencias de la ingeniería en metalurgia y ingeniería cerámica. Y actualmente es docente, investigador en la Unidad Académica de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, con esa semblanza, David, agradecerte por estar acá y mostrarnos tu investigación. Así que ahora te doy el pase para que puedas presentar. Gracias, de antemano. Gracias, Felipe, por tu presentación y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, déjenles compartir la pantalla. Bueno, les voy a platicar sobre los materiales cerámicos avanzados para aumentar la seguridad de los rectores nucleares. Como introducción, el planeta está cambiando climáticamente por la generación de los gases de efecto invernadero. Entonces, pues todos estos gases de efecto invernadero hacen que la temperatura de la Tierra vaya incrementando conforme pasen los años. Entonces, ¿qué tipo de formas de energía generan todos estos tipos de gases de efecto invernadero? Pues tenemos las dos, que son las emisiones indirectas, que es durante la producción, y la emisión directa, que es durante el ciclo de producción. Entonces, aquí podemos ver las diferentes formas de generar energía eléctrica que va desde el carbón, gas, hidráulica, solar, eólica y la nuclear. Entonces, podemos observar que la energía nuclear, pues tiene las emisiones más bajas comparadas contra los competidores. A raíz del accidente en Fukushima en el 2011 en las costas de Japón, entonces aquí generó una discusión sobre la viabilidad de los rectores nucleares. Esto por el accidente nuclear, donde azotó el tsunami, lo que ocasionó que las torres de enfriamiento de los rectores, pues dejaran de funcionar, lo que ocasionó que las aleaciones de zirconia, donde tienen las varas de uranio, donde están contenidos el uranio, pues se rompieran. A partir de temperaturas mayores de mil grados centígrados, estas barras reaccionaron con el agua, pues generando una explosión. Entonces, en sí, las explosiones no fue por el reactor, sino la reacción de las aleaciones del zirconio con la reacción del agua. Entonces, aquí ocasionó una discusión sobre la viabilidad de este tipo de rectores, sobre todo para aumentar la seguridad. Entonces, como este tipo de materiales son materiales metálicos, entonces, para aumentar la seguridad de este tipo de rectores, hacer la transición de un material metálico a un cerámico, se tuvieron varias pruebas. Una de estas fueron las partículas triso. Estas partículas triso, pues en su centro encapsulan el óxido de uranio, que es el combustible para generar las reacciones nucleares. Estas partículas triso se componen de varias capas. La primera capa se llama capa buffer, que viene siendo carbón pirolítico denso y es muy poroso. En esta capa buffer, pues se concentran los gases de los productos de fisión, que viene siendo el genón, el criptón, etc. La siguiente capa es una capa de carbón pirolítico interna, que viene siendo que es aproximadamente de 40 micras. Esta capa impide que los productos de fisión gaseoso se liberen. Después viene la capa, es una de las capas más importantes, que es la capa de carburo de silicio. Esta capa provee las propiedades mecánicas de toda la partícula cuando se está irradiando y cuando va aumentando la temperatura interna de retorno. También es la principal barrera contra los productos de fisión, los que son los metálicos, como el cesio, yodo, estroncio, etc. Y otros como el paladio y la plata, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y finalmente tenemos la capa de carbón pirolítico externa. Esta capa también es importante, ya que comprime la capa de carburo de silicio cuando ocurre la reacción de neutrones. Existen varios polipornos de carburo de silicio. Entre los más comunes tenemos el 3C, el 4B, el 4H y el CSH, que viene siendo el beta. Entonces, para nosotros, el más importante, el que nos interesa, es el 3C o el beta carburo de silicio. Este tipo de materiales son los que se utilizan en la industria nuclear por varias propiedades que tienen, como alta conductividad térmica, baja excepción térmica, resistencia al choque térmico, gran resistencia mecánica, módulo de ion alto, alta resistencia a la corrosión y a la oxidación. Y pues también nos ofrece una gran resistencia a la radiación y al bombardeo de neutrones. Sin embargo, pues todos este tipo de combustibles representan un reto. Este reto tiene más de 40 años de estudio. Entonces, la capa que les comentaba de carburo de silicio retiene la mayoría de los productos de fisión metálicos, excepto los isótopos de plata y paladio. Que este elemento difunde a través de los límites de grano. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de darle mantenimiento a los rectores, pues el personal que está haciendo la limpieza, está dando mantenimiento, pues tiene interacción con este isótopo que es radiactivo. Entonces, puede ocasionar problemas de salud. Se han realizado varios estudios para ver los mecanismos de difusión de estos elementos. Aquí tenemos en un estudio de López, podemos ver que dentro del carburo de silicio se muestran las partes más brillosas que viene siendo el paladio. Y aquí, en las partes de A y B de la imagen de abajo, tenemos las partes que son más brillosas, los siliciros de paladio. Entonces, la reacción de paladio con el carburo de silicio genera siliciros de paladio y un exceso de carbón. Entonces, aquí lo que nos ha interesado a nosotros, pues es ver los mecanismos de difusión. Entonces, ver, hicimos pruebas con paladio. Entonces, solo paladio. Después hicimos pruebas con plata, que más adelante vamos a mostrarle los resultados. Aquí, el paladio funciona como asistente de difusión de la plata en los límites de grano de carburo de silicio. Aquí, en un estudio de López y Olivier, muestran plata. Podemos ver aquí en los bordes de los límites de grano. Entonces, esto es importante porque la plata es un fuerte emisor de rayos gamma, con una vida media de 253 días. Vamos a ver ahora las características de los límites de grano de carbón de silicio en el proceso de difusión. Entonces, el proceso de difusión de la plata en los límites de grano, pues va a depender del tipo de la microstructura. Esto va a afectar la difusividad de la plata debido a las diferencias o a las diferencias de las características de los límites de grano, ¿no? Como los límites de grano de ángulo alto o bajo, que esto está relacionado con la energía, más adelante lo vamos a ver, las tensiones entre los cristales adyacentes, las partes amorfas y todos sus defectos, ¿no? Entonces, pero lo más interesante, vamos a ver lo que es los límites de grano de ángulo alto y bajo, que es donde presenta una mayor difusión a este tipo de elementos. Los tres tipos de carácter de límite de grano, siendo el límite de ángulo alto, que es mayor o igual a 15 grados. Entonces, este tipo de límites de grano se caracterizan porque tienen un desorden estructural. Entonces, quiere decir que tiene una menor energía de activación. Los límites de grano de ángulo bajo, que son menores o iguales que 15 grados, y también cuenta con sitios de coincidencia de red, que lo vamos a decir con la letra sigma. Un valor debajo de sigma representa una alta densidad recíproca de los sitios de coincidencia de red y una configuración simétrica de planos densos. Entonces, el límite de grano de sigma 3, este tiene una característica, este tipo de límite de grano, que la energía tiene la energía más baja comparada con los otros límites de grano. Entonces, este tipo de límite de grano, sigma 3, nos podría tener un significado que este tipo de límite de grano provee un camino para aumentar la velocidad de difusión o para tener una difusión más lenta de estos elementos a través del carburo de silicio. También va a depender la estructura o el tipo de textura del material. Cuando tenemos un material con una textura débil, pues los cristales están desordenados al azar. Cuando tenemos una textura fuerte, los cristales están orientados hacia una dirección preferencial. Esto va a depender de cada material y de cada aplicación que se requiera hacer para ese material en específico. La desorientación de los cristales o de los límites de grano, pues se designa de esta. Si tenemos dos granos, es como si tuvieramos dos hojas a la par. Si vamos moviendo las hojas, pues se va a generar ahí un ángulo. Entonces, a ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo de desorientación respecto de los cristales. Entonces, todo esto es importante para entender los mecanismos de difusión. Para mejorar la seguridad de las partículas trizo, pues este tipo de energía, la energía nuclear, pues nos da una energía continua con una baja huella de carbón. Este tipo de partículas retienen la mayoría de las partes de difusión, los productos de difusión. Estos tipos de partículas pueden trabajar hasta los 1.600 grados centígrados debido a que este combustible no fue diseñado para operar en las condiciones de los reactores tradicionales, como los reactores de agua ligera. Pues es necesario para nosotros, fue necesario llevar a cabo estudios que nos permitan conocer la estabilidad del carbón pirolítico y del carburo de silicio a altas temperaturas y condiciones oxidantes que nos podían poner en riesgo la seguridad del combustible. Entonces, ahorita vamos a ver algunos resultados de los cuales trabajamos para obtener, si es viable, este tipo de partículas para poder operarlos en ciertos ambientes. Como la parte de los resultados, nosotros hicimos interacción de paladio con el carburo de silicio en forma de monolito a 1.300 grados centígrados por tres horas de tratamiento térmico. Pues aquí podemos ver en la muestra 1, en la figura A, la parte blanca, la sección se puede ver, aquí tenemos que es el paladio. Entonces, hicimos un acercamiento con el microscopio electrónico de barrido y podemos observar que en la microstructura que podemos ver algunos tipos de, algunos cristales y en esos cristales podemos observar que en los bordes se encuentra el paladio. Entonces, hicimos otros acercamientos y hicimos un análisis elemental de esa muestra. Entonces, podemos observar que las partes brillosas con esa técnica de mapeo elemental tienen ciertos porcentajes de paladio. Aquí, en la figura B, la parte azul es más clara, esa es la concentración del paladio. En la figura C, aquí tenemos que todo lo verde es el silicio y en el recuadro blanco todo lo que es oscuro es la deficiencia de silicio. Entonces, esto pues ocurrió por la interacción del paladio con el carburo de silicio formando los silicilos de paladio. Entonces, aquí se ve una deficiencia de este elemento silicio. Y el carbón, como la reacción del paladio con el carburo de silicio nos da los silicilos de paladio más el exceso de carbón. Aquí podemos apreciar las partes rojas más intensas, más brillosas que vienen siendo estas las partes de los excesos. Entonces, todo esto es importante para nosotros ya que coincide con lo publicado antes. Entonces, la formación y la interacción. También utilizamos el TEM, el microscopio TEM. También ahí nos fuimos a un área de 100 nanómetros. Entonces, encontramos un glóbulo de paladio. Le hicimos también un análisis elemental y pues encontramos lo mismo. Entonces, encontramos el exceso de paladio, el exceso de carbón por el producto de la reacción y aquí podemos observar en la figura D el déficit de silicio. También hicimos EBCD a una región de las muestras. Esta técnica nos sirve para ver el tamaño de los cristales, de los límites de grano, qué tipo de límite de granos tiene. Entonces, aquí encontramos también nos da la información sobre la orientación de los cristales de las muestras. Aquí obtuvimos que tenemos el histograma de distribución de los tamaños de granos de la zona analizada de la muestra 1 a 1300 grados centígrados. Entonces, podemos observar que la muestra, pues, el área seleccionada se compone de diferentes tipos de tamaño, entonces, teniendo una media de aproximadamente 15.5 el tamaño de grano de toda la zona analizada. También nos da los ángulos bajos, los ángulos menores de 15 grados que venían siendo las líneas verdes y los ángulos altos, líneas azules con porcentajes del 86%. Entonces, aquí nos da también la misorientación de los ángulos en la figura B, aquí tenemos el histograma, esos son grados. También nos da el carácter de límite de granos, te lo he comentado, que es la parte importante, ya que nos va a decir qué tipo de características tienen esos granos y si va a haber más difusión por ese tipo de granos o menos difusión. Entonces, para granos entre 2 y 15 grados tenemos el 17%, para los sitios de coincidencia de red tenemos un porcentaje de 24%, y para los ángulos mayores que 15 grados tenemos el 59%. Entonces, esto es importante, este ángulo de 59%, pues, ahí podría haber, ahí facilitaría el camino para el proceso de difusión de estos elementos. También los sitios de coincidencia de red de los sigma, entonces, podemos ver que se compone de una fracción aproximadamente del 0.29%. También trabajamos, bueno, esta es la parte para los monolitos, también trabajamos con partículas trizo, aquí lo que hicimos nada más, como ocupamos nada más la, analizar la, la cara de carbón pirolítico, sí, bueno, esa fue la que eliminamos, entonces, nos quedamos con la, con la capa de carburo de silicio, hicimos lo, lo mismo, pero aquí le añadimos plata y paladio, entonces, hicimos una, un recubrimiento en toda esta capa de carbón, de carburo de silicio, sí, de paladio y plata, esto para ver si obteníamos lo mismo, el mismo resultado que a forma de monolito, cortamos la, la muestra, sí, le hicimos sección transversal, la pulimos, la llevamos al microscopio electrónico de barrido y analizamos que, y observamos que hubo difusión de, de estos elementos a través de carburo de silicio, aquí podemos observar en el cuadro rojo los puntos más claros, los puntos blancos, sí, aquí nos muestra un análisis puntual, nos muestra que contiene carbón, el oxígeno, el silicio, paladio y la plata, entonces, igual como lo hicimos en la, para la parte del monolito, también hicimos el análisis elemental, sí, entonces, aquí tenemos los resultados, entonces, aquí tenemos las muestras, analizamos estas partes en la figura A, tenemos que hay plata y paladio, sí, entonces, para la figura B, aquí tenemos las concentraciones de, de paladio, son las partes más brillosas que corresponden a los puntos que tenemos en la A, y la C, de igual manera, si comparamos o si transponemos la figura C y la B, entonces, vemos que hay una, una concentración de los dos elementos en la, en la misma área, en la figura D, vemos un déficit en las, en los huecos que se observan en la figura D, ese es el hueco del déficit de silicio, y aquí, como la, como es muy pequeña la, el área analizada, pues no se ve, no se aprecia muy bien el exceso de carbono, en, en donde hubo ese déficit de silicio. También, eh, hicimos, eh, análisis de la estabilidad de partículas de carbón pirolítico, entonces, tenemos aquí carbón, eh, la partícula completa, eliminamos la, eh, las capas de carbón pirolítico externo y la de carburo de silicio, teniendo nada más el carbón pirolítico. Entonces, estas muestras las analizamos a un ambiente oxidante, entonces, un ambiente de, de oxígeno con temperatura nada más. Esto, para poder observar la, la estabilidad o los cambios de la, de la estructura. Esta, en el centro, pues nada más es, es sílice, ¿no? Eh, aquí tenemos, eh, las muestras, sí, sin oxidación, entonces, la partícula 1 y la partícula 8 son muestras, eh, que se, eh, fabricaron con diferentes condiciones de temperatura. Eh, podemos observar en la muestra 1, en la P1, ¿sí? Que tiene una microstructura que se observa en la figura B, que tiene ciertas porosidades distribuidas, eh, aleatoriamente, ¿no? En la figura C, que es la partícula 8, podemos, que se puede ver un poco más de, de rugosidad en la, en la microstructura de la, de las muestras, ¿no? y también, pues, cuenta con porosidad. Eh, a estas muestras le aplicamos una temperatura de 700 grados centígrados, entonces, aquí fue un tiempo muy corto, ya no le pudimos dar, eh, fue aproximadamente de, un tiempo de menos de 3 minutos, si nos pasábamos de 3 minutos, pues, la, la capa, como es muy, es de, aproximadamente unas, eh, 100 micras, ¿sí? Entonces, si le dábamos más, más, más tiempo a esta temperatura, entonces, pues, se, se degradaba toda la, la capa, ¿no? Y nada más, se, se quedaba la, la partícula de, de silicio, ¿no? Que viene siendo la blanca. Eh, aquí observamos, ¿sí? Después de esos 700 grados centígrados, a una, a un tiempo de 3 minutos aproximadamente, ¿sí? Que, eh, para la partícula 1, pues, no hubo un cambio significativo, lo, el único cambio que, que ocurrió, fue que la, los poros, eh, aumentaron su diámetro. Para la partícula 8, a simple vista, aquí en la figura C, se puede observar que hubo un daño estructural severo, y lo podemos corroborar, este, aumentando la, la, la secuidad del microscopio, ¿no? Pues, aquí podemos ver que hubo unas gritas, eh, muy grandes en los recuadros rojos, y en el azul, pues, hay, este, porosidades muy grandes, ¿no? comparadas con, eh, en la figura B, y pues, el daño estructural, ¿no? Que se puede ver que, eh, se separó la, la, la capa de carbón perolítico, ¿sí? Con la, con la partícula de sílice. Igual, la llevamos a mil grados centígrados, aquí, en la figura B, para la partícula T1, pues, se muestra, eh, una mayor, eh, densidad de poros, en la parte, eh, superior de la, con la capa externa, de la, de la, del carburo de, del carbón perolítico, ¿sí? Podemos ver, eh, que mayor porosidad, comparada con la de 700 grados centígrados, ¿no? De igual manera, para la partícula P8, para esta temperatura, pues, podemos ver un cambio, ¿no? también, entonces, también hubo un daño estructural, se separó la, la partícula de la capa. Eh, como conclusiones, eh, pues, el paladio, a capa, eh, ataca los límites de grano de mayor energía en el carburo de silicio, modificando las características de este, eh, en otro tipo de complexiones de tipo de límite de grano, favoreciendo el paso de plata a través de esta nueva complexión. También, respecto a la estabilidad del carbón periolítico, eh, de grado nuclear en un ambiente de oxidación, entonces, esta relación, eh, está relacionada con la densidad, eh, de los materiales, de igual manera, la microstructura de los materiales, los defectos y la distribución de los poros, juegan un papel importante, eh, en la estabilidad. Eh, de igual manera, eh, bueno, ahorita estamos trabajando en el laboratorio de metrología óptica, sí, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, igual, eh, así a forma de, no es anuncio, este, trabajamos, eh, en el área de inteligencia artificial también, trabajamos con unos, eh, una empresa deshidratadora de Chile, eh, y pues ahí estamos trabajando con ellos, colaborando, están pidiendo, eh, máquinas, estamos trabajando también en el área de, eh, el deshidratado, y pues, eh, también, trabajamos en el área de la nanotecnología, energías renovables, procesamiento digital de imágenes, está la, la ciudad de Zacatecas, para detectar, este, personas o carros, o cualquier, eh, tipo de cosas, ¿no? Eh, eso es igual de los chiles, sí, eh, metrología óptica, también estamos aquí, este, trabajando en propiedades, puedes, trabajar en propiedades mecánicas con esta técnica, entonces, eh, también, eh, trabajamos para, eh, con distribución de térmica en líquidos, aquí tenemos, podemos observar, dejamos caer una gota de agua, eh, calienta, caliente, en un líquido frío, y vemos cómo se distribuye la, la temperatura en esa área, ¿no? Y, por mi parte, bueno, estamos ubicados en la ciudad de, de Zacatecas, ¿sí? En la, en la parte de, ciudad del conocimiento, que es el centro quantum, y por mi parte sería, todo, y, pues, muchas gracias por su atención. Ok, David, gracias, gracias por la, por la presentación. Eh, entonces, vamos a, como es de costumbre, Vamos a pasar a la ronda de, de consulta de los, de los que conforman esta red, y de los invitados, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con, eh, el doctor, a ver, dame un segundo, el profesor Ángel Bustamante, decano de la Facultad de Física, de la Universidad San Marcos, eh, profesor Ángel, tiene una consulta. Eh, gracias, solamente una curiosidad, del término, eh, eh, carbón pirolítico, ¿cómo podría entender eso, como un carbón asociado a qué? Ajá, bueno, ese carbón pirolítico, es un, es un carbón, eh, hecho a altas temperaturas, eh, ese le, por eso le llaman, eh, pirolítico, no nada más, esa, ese carbón pirolítico, pues lo, lo procesan a temperaturas de, arriba de, arriba de los dos mil grados centígrados, entonces, por eso se le queda ese término de, pirolítico, ¿no? por la, de la técnica. Ya, por el tratamiento a alta temperatura, digamos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, pues, eh, lógicamente, hay un, digamos, este, hay un interés en la, el área nuclear, eh, ver este, el tipo de seguridad, ¿no? Y mucho depende de, de los materiales, es lo que está ocurriendo en los, en las pruebas de, de fusión de plasma, en, al sur de París, en Calarache, están, las paredes están, que se, que se, que se rajan, digamos, por las altas temperaturas, un poco complicado conseguir materiales que soportan, pues, altas temperaturas, ¿no? ¿No le parece? Sí, así, y sobre todo, pues, la, el método de fabricación, ¿no? Que, tienen que trabajar, tienen que fabricarlos también a altas temperaturas, ¿no? Para que resistan las temperaturas de, de, de toda la, la opción, ¿no? Sí. Muy bien, gracias por la palestra, gracias. Gracias. Ok, gracias, profesor Ángel. Vamos a continuar con, el doctor también de la Universidad de San Marcos, que hoy, es invitado, el doctor Juan Carlos González, no sé si está, o se fue, sí, sí se salió, ¿no es cierto? Ya, bueno, vamos a, a seguir con, el resto, eh, vamos a ir a, a México, al, al, al Simbestap también, eh, con el profesor, Arturo, Arturo Martínez. Buenos días, muchas gracias por la presentación, este, solo tengo una pregunta, el carbón pirolítico, ¿es resistente a la atmósfera, abierta, o todos estos materiales, los, trabajan en vacío, que al ser carbón, yo creo que no, se combustiona, ¿no? Ah, sí, bueno, estas se trabajan, como lo dice, ¿no? En vacío, ¿no? Por eso hicimos las pruebas a, a ambientes oxidantes, ¿no? Como lo muestra el cráneo. Sí, bueno, es carbón, pues interactúa con el oxígeno, entonces, se ocasiona ahí la, la degradación, ¿no? Entonces, estas, pues se trabajan a, al vacío, entonces, hicimos este, eh, trabajo, entonces, con oxidación, para ver cómo era la, la estabilidad, ¿no? De ciertas partículas, ¿no? Entonces, y unas, pues se comportaron bien, otras se comportaron así como la partícula P8, que no es muy estable, ¿no? En, en este tipo de condiciones oxidantes. Sí, me surgió otra pregunta sobre estas partículas que presentaste, eh, el grado este de resistencia, ¿se debe a la compactación? ¿O? ¿A la que? ¿Compactas tú esto, estos materiales? ¿Con presión? ¿O, o es el proceso de síntesis? Es el proceso ya de, de, de síntesis. Deja a ver si por aquí tengo la, el proceso. Tensidad, bueno, eso no. Bueno, no, no tengo ahí los procesos, pero, eh, son procesos de diferentes. Unos son de, a temperaturas de mil, mil grados centígrados, unas se fabrican a mil trescientos, unas a mil seiscientos. Entonces ahí va, va a depender también de la, de cierta, de la temperatura y la presión, eh, si va a conformarse como, si tiene poros, o si tiene, este, este tipo de superficies, este, irregular o, o muy, este, rugosa, ¿no? Entonces todo esto pues va a influir a, a la hora de un ambiente oxidante, ¿no? Claro, pero el proceso de síntesis, ¿cuál es el que tiene más temperatura, menos temperatura? En tu síntesis de, de estas dos. Sí. La, la, la P8 se fabricó a mil trescientos grados centígrados. Entonces todo esto se hace con la, con la técnica de CBD, de posición química de vapor. Y la P1 a más temperaturas. Esta fue a, a mil, mil cien grados centígrados. Sí. Ya. Sí, entonces depende del, de, en las condiciones de síntesis de CBD para, para que obtengas diferentes densidades, ¿verdad? Porque al final es como se compactan en la, en el proceso de síntesis, ¿verdad? Ajá, así es. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Ok, gracias, profesor Arturo. vamos a, vamos a, ahora sí, con el profesor Juan Carlos González, de la Universidad San Marcos. ¿Tiene alguna pregunta, profesor Juan Carlos? Ah, muchas gracias, buenos días. Y si puede encender su cámara, también, por favor. Estoy en ello. Yo creo que vale, ahora sí. Bueno, buenos días con todos. Siento, estaba en movimiento por eso, el tema, al contrario, bueno, primero felicitarlo, ¿no? Este profesor, por una excelente charla. Mis preguntas, como siempre, no entiendo del área, pero más que todo es, ¿cómo se llama? La, 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 la estructuración, ¿no? Llegaron a encontrar, este, límites para la, la estructuración, o sea, hasta qué punto estaba muy bien, o hasta, me refiero, a la no estructuración. ¿Cuánto fue lo que encontraron, que ya era el límite para, digamos, tener una, óptima, en este caso, ¿no? Este dispositivo, para lo que ustedes han estado estudiando. Y lo segundo, que siempre me gusta preguntar, es este, los costos, porque acá ahora ya con los proyectos en, por Lima y Perú, siempre me hacen preguntas respecto a los costos, ¿Cuánto cuesta producir un tipo de, no? Este dispositivo, capa, ¿no? Y esto también, ¿no? Involucra mucho ahí. Nada, en contra del profesor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, sobre la, los costos, pues, pues, desde comprar el CBD, pues es, bueno, aquí, no sé cuánto le haya costado ahí, a mi asesor, que estaba ahí en el, en el laboratorio, pero, pues, así, ¿qué te puedo decir yo? Un tanto, ¿no? Pero de que es, todo lo aplicado en las energías núcleas, o a otra área, pues, es muy costoso, ¿no? Entonces, si no te podría decir, cuánto en específico, ¿no? Cuántos, este, cuánto, cuánto dinero, ¿no? Entonces, pero, pues, si compramos una, este, carbón pirolítico, te venden, o de este, carburo de silicio, sí, dependiendo de, de una, de un porcentaje alto de, de pureza, del 99.99, pues, te queda un frasquito de unos, alrededor de unos, ¿qué será? De unos 200 gramos, como unos, aquí en México, unos 40 mil pesos, tendría siendo unos, aproximadamente unos, 2 mil 500 dólares, un frasquito, ¿no? Entonces, es nada más para, para ese, este frasco, no más la, la producción y eso, pues, va incrementando los costos, ¿no? Y sobre lo que me preguntas de, de la viabilidad de las partículas y esto, déjame, pues, aquí, lo que nos interesa, sí, como lo encontramos en la literatura, los, los, los límites de grano con sigma 3, que vienen siendo estas, ¿sí? Estos son para la parte de, de esta partícula de carburo de silicio, sí, entonces, si tuviera toda la, la partícula, este tipo de límites de grano sigma 3, pues, la difusión sería un poco más restringida, o no habría la difusión, ¿no? O solo había interacción entre las capas, interna, ¿no? Que, pero no, no habría, este, difusión, Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Pero ya a la hora de fabricar, entonces, ¿cómo fabricas un material con este tipo de, de característica en específico, no? Pues, es, es algo complejo, ¿no? Entonces, desde los granos, como vimos acá, el tamaño de los granos, podemos observar que hay de diferentes tipos de tamaños, ¿no? Entonces, también para, bueno, eso es para, la parte que, de ingeniería de materiales, y ahora hay una, una línea que se llama que ingeniería de límites de grano, ¿no? Esas cosas, que se encarga del estudio de todo eso, ¿no? Entonces, fabricar un material con ciertas dimensiones, microestructurales, por ejemplo, del tamaño de granos en específico, pues, creo que es muy complicado, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, pues, se hace, si esto no funciona, si eso funciona para retener los productos de afición, pues, bien, ¿no? O sea, pero sí, es muy complicado, ¿no? Es muy complejo este, este, hacer este tipo de, de, de materiales en específico con un, un tipo de, de, de carácter de límite de grano, Que, que restrinja la difusión de, de, de estos elementos. Bueno, profesor, al contrario, muchas gracias, ¿eh? Siempre me da unas luces, aparte de, ¿cuánto cuesta algo? Sí, veo que, con los 2,500 dólares, pues, bueno, nos hace recordar a muchas cosas que comparten, vamos a hacer mucho tiempo y, claro, un bastón, pero bueno, fabricarlos también, muchas gracias, y enhorabuena, enhorabuena, por su charla. Gracias, a todos. gracias, profesor Juan Carlos, entonces, ahora vamos con otro invitado, de, el editor de la American Chemical Society, Johan Toro, por favor, gracias, 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 y gracias, profesor Navarro, excelente charla, un poco en línea con, con la pregunta que hace el profesor González, cuando uno tiene, enfrente, una investigación, de tan, directa aplicación, digamos, siempre espera, un poco que, que lo primero, lo que pensará un investigador, es en, patentar esos resultados, no es verdad, porque estás desarrollando una partícula, con unas propiedades muy específicas, y que, al final, pues, este, va a tener una aplicación directa, en algo que es tan importante para la sociedad, como es ahora tener energías limpias, un poco me quería preguntarle, comenzar, digamos, dos o tres preguntas que tengo en mi cabeza, este, es, ustedes, están pensando en patentar esto, o, o, cómo es la estructura de investigación, en este sentido. No, bueno, estas partículas, ya existen desde, hace 40 años, ¿no? En el, de, fabricaron ahí en el, Reino Unido, eh, lo que nosotros estamos, eh, trabajando es, la parte de la difusión, entonces, ese reto que tenemos, sí, tiene más de 40 años, ¿no? Acá, por acá lo, no sé si lo mencionas, sí, eh, es un reto que tiene más de 40 años, entonces, estas partículas, pues, ya tienen, este, bastante, ¿no? Entonces, es, esa sería la, la parte, ¿no? Que, eh, nosotros más, nos estábamos enfocando, eh, en el estudio, ¿sí? En el estudio de los procesos de difusión, ¿sí? Para, pues, en el futuro, eh, mejorar, ¿no? la microestructura de la, de las partículas, o, eh, el fabricado, ¿no? Que es con la técnica CBD, ¿no? Ok, entonces, bueno, quizás te malinterprete desde el principio, porque un poco la, la, cualquier mejora que ustedes estén, eh, detectando que puedan, que puedan hacer sobre, 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 sobre esa estructura, este, pasaría entonces por una segunda, una prueba, digamos, en condiciones reales, más allá del laboratorio, ¿no es verdad? Ajá, sí, bueno, acá es difícil, pues, hacer una prueba en un laboratorio real, porque tú necesitas, este, un rector para, para la radiación, bueno, si hay reactores de, de, este, de investigación, aquí, en México, hay unos, un cuanto, en el ININ, este, pero, ahí, este, para ir a hacerlos, pues, es, es algo complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, pues, simulamos, simulamos la plata y el paladio, este, con, con elementos normales, ¿no? Sí. Y, ¿qué más? Este, bueno, pues, eso sería de, de esa parte, ¿no? Entiendo, entiendo. Igual, en el laboratorio, también se han fabricado, así, este, la, las partículas, las que les mencionaba, ¿sí? Estas, en el laboratorio, se, se fabrican estas, las de carbón apirolítico, ¿no? Esas sí se pueden fabricar en el, en el laboratorio. Y también estas, las de carbón, pero, igual, ¿no? Como comentábamos ahorita con el, eh, eh, profesor anterior, este González, eh, pues, es muy costoso, ¿no? Entonces, para un laboratorio, eh, hacer este tipo de partículas, eh, pues, sí, es, es, es algo costoso, ¿no? Entonces, todos los insumos, la, todo la, el equipo, pues, este, todo, todo es humano. Pero, pero entonces, si te entiendo bien, este, digamos, lo que es la estructura de la, de la, de la, de la partícula como tal, está, está bien establecido y tiene más de 40 años, pero igual, igual, el problema de difusión está relacionado con lo, como explicaste en tu charla, con la morfología y con ciertas características que tienen que ver más con el proceso de síntesis. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Eso es. Entonces, una, y mi última pregunta, y no te quito más tiempo, muy interesante el tema. sería la reproducibilidad, este, profesor, la reproducibilidad de estas, de estas, digamos, llamémoslo así, de estos protocolos experimentales que ustedes están ahora refinando. Este, ¿han podido ver que es replicable la, a la aplicación de estos protocolos para, para una mejora de, de estas partículas? ¿Cómo? Reproducibilidad, ¿respecto a qué? Reproducibilidad, los mejores resultados que están obteniendo, ustedes están detectando que, que hay un, un procedimiento, digamos, que, mejora, digamos, a estas partículas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, si yo lo aplico 50 veces más, he podido ver que los resultados siguen siendo más o menos consistentes. Ah, ok, ok. ¿Cómo han llegado a esa etapa? Sí, bueno, en respecto a de las partículas de, estas, cuando ponemos a interaccionar, pues sí, sí se ha reproducido, ¿no? Este fenómeno, ¿no? De, que hay discusión, ¿no? Entonces, igual, en la literatura también existe, ¿sí? Pero, no, no habían, no se había atacado, tal cual así el, el problema, ¿no? A profundidad, ¿no? Todavía la falta, ¿no? Claro, ¿no? Estudiar el tipo de, de microstructura, el tipo de, ahí, bueno, aquí, pues, este, serían cuestiones de la, los tipos de, de tipo, por ejemplo, los tipos de granos, que son, este, si son simétricos, asimétricos, entonces, tiene que ver con la, la supersimetría, ¿no? Entonces, esta red de cosas, pues, sería ahí, este, continuar, ¿no? Por esa, por esa brecha, ¿no? Entonces, pero todos estos, todo esto, pues, sí se ha, ha reproducido, ¿no? Entonces, entonces, pero, falta un poco más de estudio, ¿no? Por ejemplo, el tipo de límites de grano, eso no se habían, este, estudiado para este tipo de material, ¿no? Sí. Entiendo, bueno, muchísimas gracias, y todo el éxito del mundo, profesor Navarro. Muchas gracias, totalmente, saludos. Gracias, Johan, por sus preguntas. Vamos a continuar con el profesor Stuart Holm, de la University College London, de la University of Cambridge. Profesor Stuart, por favor. When a reactor is failing in some way. Maybe in the moderator or the fuel cell or some aspect of it is failing. Is that why you're doing the study? I couldn't quite understand. Sorry. Okay. Bueno, las temperaturas de operación de los reactores, pues, están entre los 600 y los 800 grados centígrados, más o menos. Entonces, claro, va a depender de, por ejemplo, en Fukushima, si hubiéramos aplicado este tipo de tecnologías, pues, lo que nos daría, nos daría más tiempo de reacción nada más. O sea, hubiera sido el mismo catástrofe, ¿no? Pero nos hubiera dado un poco más de tiempo de reacción. Entonces, igual, hubieran fallado las partículas, ¿no? Porque van a interaccionar con el medio ambiente y, pues, van a colapsar, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, muy interesante. Gracias. ¿Puedes leer la traducción, Estuart? Creo que me he conseguido la mayoría. Creo que me he conseguido la mayoría, Luis. Gracias. Ok, gracias, Estuart. ¿Quién más nos falta? El profesor José Fermín, de Venezuela. ¿Profesor? Fermín, ¿tiene pregunta? ¿Me escucha ahí? Sí, más o menos. Sí. Déjame ver si puedo... Ahí sí. Vamos a ver... Ajá. Sí, la pregunta mía va más o menos en el sentido de la Estuart. Pero, primero que nada, bueno, gracias a Daniel, a David, por la presentación. Es lo siguiente. Entiendo que la propuesta es usar en algún momento estos materiales, como el carburo de silicio, para mejorar la seguridad de los reactores, ¿no? Entiendo también que la idea es recubrir entonces la vaina de la barra de uranio. Eso es la idea final. Bueno, como en las barras de uranio, de las vainas, pues aquí tenemos las vainas, ¿sí? Entonces, esas son las pastillas de uranio. Esas pastillas no tienen ningún recubrimiento, ¿no? Entonces, igual, se pueden poner las mismas vainas, ¿sí? Entonces, nada más hay que poner las partículas, ¿no? Ya no, ya sin las vainas, ¿no? Ya nada más ponen las partículas. Es reemplazar este tipo de materiales metálicos por los cerámicos, ¿no? Entonces, por los cerámicos, porque aguantan más temperatura, ¿no? Entonces, partículas son estables hasta los 1.600 grados centígrados. Ya, y en caso de un desastre, ¿la radiación afectaría a esa cerámica ahí? No, pues son resistentes a la radiación de los cerámicos especiales, el carbón de silicio beta. Entonces, en dado caso de un desastre, pues sería el daño de la estructura, ¿no? Pero estamos hablando de si el rector sobrepasa los 1.600 grados centígrados, ¿no? O más temperaturas, ¿no? Que puedan alcanzar, ¿no? Gracias, Navarro. Gracias, José. Gracias, Felipe, por la oportunidad. Gracias, profesor Fermín. Creo que eso es por parte de los profesores aquí de la red. Vamos a continuar con las preguntas de estudiantes en Colombia. Jimena, si hay preguntas o si usted tiene una pregunta. Buenos días, profesor. Sí, yo quisiera preguntar si de pronto ese método que tienen de CVD utilizaron algún ambiente controlado o algo específico, o solo la parte vacío, y si han intentado de pronto hacerlo por otro tipo de métodos, o de pronto han intentado cambiar el tiempo de deposición. Bueno, aquí ya se tiene más o menos estandarizado, ¿no? Cuando fabrican ellos las partículas, pues se tienen en ambientes controlados, ¿no? Con gases inertes, ¿no? Igual las temperaturas también, pueden variar, ¿no? Pero todas las temperaturas de fabricación de este tipo de partículas están entre los 1.000 y 1.500 grados centígrados, ¿no? Entonces, hacen varias muestras de 1.100, 1.200, etcétera. Entonces, todo es a condiciones controladas. Ok, pero digamos, ¿no has intentado mirar si de pronto con otros tiempos de deposición, de pronto en el caso de esa fractura que hubo mejora esa estructura? Bueno, como se requieren capas muy delgadas, entonces, si le das más tiempos de deposición, pues va a ir aumentando las capas, ¿no? Entonces, como se trabaja en un medio continuo, por ejemplo, para fabricar las partículas esféricas, pues se trabaja con un... No tengo la imagen, pero es como si fuera una máquina que las va moviendo así como, no sé si le digan allá, cacahuates granpiñados. Esos cacahuates, pues, tienen una capa que van rodando o van circulando en un medio, entonces, se van rellenando una capa y luego otra capa y así van a funcionar, ¿no? Entonces, si le damos más tiempo, pues el aumento de la capa del grosor, pues va a aumentar. No me refería a menos. Pero no, muchas gracias, muchas gracias por las respuestas. Y nada, por parte del público aquí, de la Universidad de Colombia, no hay preguntas, solamente, pues, agradecimientos por tan interesante charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jimena. Vamos a Perú. Si tienen preguntas, James, o si tienes preguntas tú. Gracias, profesor Felipe. Saludos, profesor Navarro. No tenemos preguntas, solo felicitaciones por su presentación del público. Gracias. Listo, gracias, James. Y, bueno, en Chile, acá, los estudiantes, ¿no? Tampoco no tienen preguntas. Yo, para terminar, entonces, sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, no han mostrado aquí las aplicaciones de tus resultados, ¿cierto? Pero a nivel, por ejemplo, de simulación. Bueno, acá hay investigadores que nos dedicamos a esa parte de simulación y no sé si nos podrías comentar qué propiedades se estudian a nivel de simulación, ya sea a nivel de dinámica molecular o cálculo de DFT. Qué cosas se estudian y que quizás podrías hacer ahí para evitar el tema del laboratorio, ¿no? O sea, como para mejorar esas propiedades. No sé si nos podrías informar algo sobre sobre esos detallidos. Pues así, a grosso modo, casi no, fíjate, ya ves que te había platicado, ¿no? De hacer ahí una colaboración para realizar este estudio de DFT, ¿no? Creo que sí hay un estudio, nada más creo que hay un estudio, ¿no? Que se ha realizado para esto de DFT, ahí el doctor Eddie con otro investigador, no recuerdo de dónde. pero así, a grosso modo, muchos estudios de química computacional y todo eso para ver las estructuras o cómo interactúan estos elementos con este material, pues no hay muchos, ¿no? Entonces, pues a futuro, pues esperemos trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, como ahorita nos estamos enfocando más en la parte de holografía óptica para propiedades de materiales, ver desplazamientos y todo eso, entonces, ver a futuro, a ver si podemos verlo un poco más teórico, ¿no? Aparte, pues para ahí donde estoy, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues no hay, pues no tenemos los recursos, sobre todo, para poner un laboratorio, ¿no? Entonces, pues nos podemos dedicar al área de lo computacional, ¿no? Entonces, aplicado a estos temas, ¿no? Muy bien, bueno, creo que eso es todo con respecto a las preguntas de la red. Gracias nuevamente por la presentación, David. No sé, Luis, si hay algo más que comunicar antes de dar por finalizado la charla de hoy. Bueno, solamente invitar a toda la comunidad universitaria, todo el público que nos sigue al participar en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 23 al 27 de octubre de este año. Para mayor información pueden enlazarse y ver toda la información adicional en la página web de la red LASMAT www.lasmat.com Ahí encuentran una subpágina que es sobre el evento. Se pueden enviar sus trabajos, todavía hay tiempo para enviar sus trabajos y poder participar en esta conferencia en Lima. Perfecto. Solamente eso, muchas gracias David Navarro por su interesante palestra y es bienvenido a seguir participando las veces que se es en esta en esta ciclo conferencias que son los días sábados ocho y media de la mañana hora de Perú diez y media de la mañana hora de Brasil este hora de Chile también es ocho y media ¿no Felipe? Nueve nueve y treinta Ok perfecto entonces muchas gracias Felipe todo tuyo gracias David Muchas gracias Muy bien bueno con eso entonces damos por finalizado y como es de costumbre invitamos a todos los todos los invitados profesores a despedir a a David ¿Puede dejar de compartir tu pantalla David? Claro Bueno muchas gracias David por tu palestra y esperamos verte también por aquí por esta red muchas gracias y saludos a todos Gracias a todos hasta luego Gracias a todos Chao nos vemos Hasta luego buenos días Thank you Chao Chao Hasta luego gracias nos vemos